muy buena gente como estamos hoy vamos a les traigo la presentación de este starship trooper es un título que recién conseguí para mi colección y si son amantes de la película la batalla de Klendathu un día que vivirá en infancia pero de la tragedia se espera la esperanza de la federation se reúne la fleet más y más fuerte que antes para fuel esta máquina de la máquina todos los ojos se han vuelto a la Colacha una sola en la ciudad de la ciudad este mundo mineral-rich ha sido un gran parte de la humanidad para la survival pero el mundo es vital minera La industria de la industria puede estar en peligro después de haber señalado de los bugs en el surfecimiento. Y así, la Infantería Mobile answers la llamada humanidad. Los hombres y mujeres van a defender la colacha de cualquier insecto agresión. Listen up, Lieutenant. El avance-team se quedó en el hielo. Ahora tienen más bugs de que saben qué hacer con. Estamos aquí para salvar sus ases. Hacemos esto por el libro. No seas un hielo. Y no necesitas una batalla. ¿Me entiendes? Vamos, en el balance. Les voy a mostrar la primera misión. Que es lo que yo he jugado poquito. Pero como les decía. Si son amantes de la película. Sobre todo de la primera. Este juego les va a encantar. Si les gusta la estrategia también. Porque son todas las cosas de la película. Son puras referencias a la película. Y está bastante bueno. De hecho, los gráficos se ven bastante bien. Y... 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 De hecho, ya tiene un DLC. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son las instrucciones. Y... Es que... Son... Es que... La... Esta primera misión. Yo jugué como tres misiones. Cuatro misiones. Y... Son como una especie de... Te van mostrando como... En Starcraft. que te va mostrando las unidades nuevas que vas rescatando y eso está bastante bien tiene todas las referencias a las películas lo que vamos a hacer es ir avanzando seguiendo las instrucciones aquí y no sé si es por el nivel de dificultad o porque son las primeras misiones pero no es complicado jugar ya se vamos a avanzar por aquí con esta esta copa en realidad yo a mí me gustan mucho los juegos de estrategia pero este tipo de estrategia en realidad no es mi favorita esta de llevar escuadroncitos yo prefiero más como starcraft o algo así que son manejando las unidades pero este está bien me gustó mucho está bien logrado para hacer un trabajo pequeño el juego ya cuenta con un DLC que de hecho yo lo conseguí con el DLC este que me imagino que amplía las unidades y todo entonces aquí es rescatar las prohibiciones es que me recuerda al tipo de combate como es compañero hero o los warhammer los warhammer también son este tipo de estrategia que va manejando escuadroncitos el command and conquer tiberian son también es así aquí ya tenemos lanzallamas 1 2 2 2 3 3 1 1 o o el su es ¿que hay que ir avanzando? lo que pasa es que ellos si avanzan no disparan entonces hay que ir los avanzando de forma separada de squadron con squadron vamos a capturar ese puesto de avanzado ya tenemos lanzallamas también y aquí nos enseñan como desplegar más tropas le damos aquí al más y desplegamos aquí entonces llegan los dos soldados que nos mataron llegan a un reemplazo entonces viene un ataque y aquí nos enseñan a posicionar las tropas lo que vamos a hacer es así lo voy a hacer por acá se supone que los lanzallamas hacen cuello de botellas para matar los grupos grandes y ahí viene el asedio obviamente supongo que este es un asedio pequeño porque son las primeras misiones tiene algo de zoom el juego pero no es gran cosa el zoom me gustaría verlo desde más detallado pero bueno es lo que hay pero bueno es lo que hay es lo que hay que hacer es el puesto de avanzado para la extracción vamos a agarrar nuestra infantería y nos vemos por aquí vamos a hacer por acá y pueden tomar la derecha a la izquierda es indiferente vamos a mandarlos por aquí ahí vienen unos bichos ahí vienen unos bichos y cogemos ya un escuadrón para hacer eso vamos a avanzar aquí y ya lo que queda es replegarse hasta la base creo que no, no sale más bichos vamos a avanzar por acá y aquí sí ya ah, aquí hay una vamos a avanzar por aquí vamos a avanzar por aquí y aquí hay una vamos a avanzar con lo que hay estrecho y la infantería normal en los flancos y eso sería todo muy bien entonces vamos a subir nuestra vamos a desplegar hasta acá ahora ponemos nuestros soldados aquí en la cornisa la infantería porque los lanzallamas no los he puesto porque creo que no hacen nada bueno podemos hacer la prueba y ahí viene el asedio si ven la lanzallamas no llegan hasta allá abajo fui a infantería ok bueno ese es el juego les quise poner la primera misión si les llama la atención y lo ven por ahí económico pues pueden adquirirlo así les gustó y si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse para más presentación citas de videojuego espero les haya gustado este y como siempre nos vemos en el próximo capítulo chau